Quiero presentar en primer lugar al jefe delegacional de Coyoacán, Raúl Flores, que nos va a acompañar y él va a presentar a todos los muchachos que ustedes ya conocen. Gracias por su presencia. Y a invitar con un aplauso a los moneros, a nuestros queridos moneros que suban aquí. Tenemos al maestro Rafael Barajas, el fisgón. También vamos a pedirle a José Hernández, a Patricio, a la dama Noé. Bueno, pues nada más decirles que para la delegación de Coyoacán es un honor y un gusto que estén aquí. No lo digo de dintes para afuera, de verdad. Nos da muchísimo gusto que los moneros estén aquí, los mejores articulistas políticos que tiene este país, sin duda. Y bueno, pues nos da un enorme orgullo. Y bueno, pues sin más rollos, les dejo aquí con el maestro Rafael Barajas. Gracias. Bueno, antes que nada, quisiéramos darles las gracias por haber venido a este evento. Le queremos dar las gracias a Raúl, que nos echó la mano en esta organización. Para nosotros es un orgullo estar aquí en la plaza de Coyoacán. Es nuestra casa, nos sentimos muy agradecidos por todo esto. Queremos decirles que estamos muy contentos porque estamos festejando el quinto año de nuestra revista. Y que tenemos un nuevo proyecto que les queremos plantear, que es que ahora en lugar de una revista queremos hacer un noticiero. Pero como no podemos aspirar a la tercera cadena de cobertura nacional, lo que hacemos es que es un noticiero que les traemos aquí a ustedes. Es el único noticiero en el cual los reporteros van hasta el público. El noticiero se titula el Noti Digo. Si no lo escuchó en la tele, entonces sí puede ser cierto. Esta noche les informamos, subió el crudo mexicano. Felipe Calderón subió a la silla presidencial en estado entróstido. Otro error de traducción. Estuvo a punto de desatar un conflicto diplomático en otra conferencia de prensa en la que participaban la procuradora de Estados Unidos, Janet Napolitano, y el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré. De entrada, la traductora usó los nombres de Alexander Peer, Napolitano Ice Cream, y Josephine Vázquez Marihuana. Después, el traductor dijo al micrófono que al Chapo le iría tan mal como a Bin Laden, cuando en realidad la procuradora solo le había dicho a Poiré, Stupid beaners, you are here to do what you are told, so pull down your pants and let us catch el Chapo Guzmán. Continuamos con las siguientes noticias nacionales. Pedro Joaquín Colwell, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, aclaró que el peligroso delincuente del Estado de México, apodado El Coqueto, no asesora a su candidato a la presidencia. Es su candidato a la presidencia. Flash es de lo insólito. El Instituto Federal Electoral anunció que los ciudadanos cuyo apellido inicie con la letra S serán nombrados como funcionarios de casillas en las próximas elecciones. Salinas Pliego, Sola Antonio, Sente Gordillo, fueron algunos de los ejemplos que citó. Gustavo Madero, presidente del Partido Acción Nacional, aclaró por su parte que la campaña de la señora de la casa, en la que Josefina aparece comprando cosas en el súper, no es parte de su campaña presidencial, sino de la promoción Julio Regalado, que lanzará la comer después de las elecciones. En otro orden de cosas, en Falfurrias, Texas, Hillary Clinton declaró que gane quien gane las elecciones en México, la estrategia de la lucha contra el narcotráfico no cambiará. Según nuestros analistas, con esta declaración queda desmentido el rumor de que Washington esté operando por debajo de la mesa en la guerra contra el narco. El que está debajo de la mesa es el gobierno mexicano. Por lo demás, Hillary Clinton se deshizo en elogios hacia Felipe Calderón y lo hizo en español para evitar errores de traducción. Dijo, Felipe Calderón, el presidente es magnífico, es grandioso, es estupendio, es limpio, es espurio. Bueno, ahora una sección muy importante en este noticiero, como ahora todos los noticieros que se presien de serlo en todos estos días, pues van a tener una sección importante dedicada a las encuestas presidenciales. Nosotros tenemos dos exclusivas, hemos pedido a dos encuestadoras muy prestigiadas que nos hicieran dos encuestas. Las dos arrojan resultados muy interesantes. La primera es, bueno, además de que me presumir es, mis colegas todavía leen sus cosas, sus noticias en papel, ¿verdad? Son muy premodernos, yo traigo mi suger. Para ti se caga. Entonces la primera encuesta, la realizó... Es que como Peña Nieto necesita apuntador. Es mi mini telepronte. La primera encuestadora que contratamos se llama Mitomanowski. Dirigida por un encuestador muy prestigiado, Boicampos, él sabe mucho de estas cosas, y nos presentó hoy en la mañana, tempranito nos presentó los resultados de su encuesta. Voy a leer solamente algunas preguntas, para que se den una idea de cómo más o menos va la carrera presidencial. A la pregunta de, ¿cuál es su opinión acerca del candidato Enrique Peña Nieto? 98% respondió, Mi papá es guapísimo y genial, pinches proles envidiosos. 18% contestó, Pues a mí me gusta más cómo actúa William Lane. 1% no pudo leer, no supe esta entrevista. A la pregunta de, ¿está usted de acuerdo con la política de género que el licenciado Enrique Peña Nieto aplicó en el Estado de México? 99% más de mil mujeres mexiquenses ya no pudieron contestar esta pregunta. Como el que cayó Torga, pues están de acuerdo, ¿verdad? El 1% no pudo leer, no leyó esta encuesta. Y finalmente, ¿qué partido cree usted que en los últimos años ha cambiado totalmente, es absolutamente nuevo y presenta una nueva cara al electorado? 52% respondió, Ese partido, ¿qué hace tres sexenios? Ni oía, ni veía. 47% contestó, Ese que en el sector obrero está más vivo que nunca. Y el 1% no pudo leer, no leyó esta encuesta. En un momento más les voy a presentar la segunda encuesta que les preparamos a ustedes. De nuevo en la seda del tricolor, Pedro Joaquín Codwell aclaró que las listas que se difundieron recientemente no son las de los candidatos plurinominales del PRI, sino las de los criminales más buscados del FBI. Ricardo Monreal, coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, aseguró a su vez que como base teórica de su propuesta para una república amorosa, recuperarán la obra de ideólogos como Armando Manzanero, Roberto Cantoral, Marco Antonio Solís, y el internacional Roberto Carlos. ¡Gracias de lo insólito! Como ya es costumbre, la Armada de México capturó una vez más a otro jefe de seguridad del Chapo Guzmán. Jonathan Salas Aviles, alias El Fantasma, resultó gravemente herido y trasladado a un hospital de Culiacán donde El Fantasma desapareció. El consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valadez Zurita, pedirá a la Organización de Estados Americanos que aclare de dónde sacó esa idea de que el crimen organizado podría influir en los comicios. Seguramente se estarán basando en lo que dicen los periódicos en vez de hacerle caso a los spots del gobierno federal. Ante la amenaza de una captura de Estado por el crimen organizado, Felipe Caterón firmó el protocolo de seguridad para el proceso electoral de 2012. Ya mandaron ponerle chaleco de balas a las casillas. Al parecer, el gobierno teme que grupos del crimen organizado puedan salirse del proceso electoral. Noticia de última hora. Tremenda conmoción. Se suscitó en la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional, PRI, cuando trascendió que habían encontrado rodando por el patio una cabeza decapitada. En las primeras horas, el Consejo Nacional de ese partido confirmó la noticia, pero luego matizó en un boletín de prensa que no se trataba de un decapitado, sino simplemente de un descerebrado. Más adelante, todo volvió a la normalidad cuando se aclaró que se trataba de su candidato a la presidencia. Trascendió. El mismo tenor trascendió que en una reunión a puerta cerrada con empresarios, Enrique Peña permaneció callado durante las dos horas que duró el evento. Y que al final fue ovacionado por los asistentes. Algunos emocionados lo calificaron incluso de brillante. Dame tu botox. Será el lema de campaña de Josefina. Su foto de campaña será una de Angelina Jolie. a quien se parecerá enormemente una vez que termine la campaña y el tratamiento. Clash de lo insólito en el mundo del espectáculo. Al preguntarle por su verdadera edad, la cantante Inel Conde hizo insólitas revelaciones a la prensa. confesó haber suscrito en algún tiempo secretas relaciones personales con el expresidente Luis Echeverría Álvarez en el pasado. Relación, recordó, en la que llegaron incluso a engendrar un chiste muy verde, Enrique Peña Nieto. En otras noticias de campaña, Enrique Peña Nieto anunció que de ganar la presidencia lanzará un ambicioso programa de alfabetización y que para darle ejemplo él será el primero en inscribirse. Así mismo, el candidato anunció que el gobierno, que su gobierno patrocinaría con Televisa una serie de telenovelas educativas. Por lo pronto, ya están contratadas para la primera temporada de esta serie la primera actriz Angélica Reburra, el cómico Vas Vas, al colpete del candidato del PRI, a quien han bautizado cariñosamente Héctor Aguilar Camín y a toda una bola de pendejos que forman parte de la prola envidiosa. ¡Aplausos! 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 Seguimos con la segunda encuesta presidencial. Para esta fue otra casa encuestadora que llevó a cabo. Esta encuesta se llama Gea Fina Isa Vázquez. No se rían, son realmente casas encuestadoras muy prestigiadas y absolutamente objetivas e imparciales. Esta encuesta, las preguntas que se hicieron fue si hoy fueran las elecciones presidenciales el 95% opinó que se sacaría mucho de onda porque pensaron que iba a ser en julio y no hoy. Dos por ciento no supo o no dio su opinión. Segunda pregunta, si las elecciones fueran en julio ¿por quién votaría usted? 82% dijo joder por Josefina Rajoy y 79% dijo si es como aparece en su propaganda oficial por Josefina. Siguiente pregunta, ¿qué partido le gustaría que repitiera en el poder? 50% dijo el de mi cuñado Hildebrandt y 50% dijo ciertamente la señora Marta y yo quisiéramos un cambio. A la pregunta de ¿está usted de acuerdo recuerden que el próximo gobierno continúe la actual estrategia contra el narco? 100% dijo yes the department of state is convinced that the war against crime must continue the very same way. Que para evitar problemas de traducción la respuesta es si el departamento de estado está convencido de que la guerra contra el crimen va a tener que continuar exactamente el mismo güey. El desconocido candidato del panel Gabriel Cuadre confirmó que sí está siendo asesorado por Johan Cruyff pero que es el nunca ha conocido a la profesora Gordillo. Por su lado la cantante grupera Alicia Villarreal flamante candidata diputada por el partido del trabajo aclaró en rueda de prensa que ella sí es de izquierda cuando menos se parte ya que tiene una pierna un brazo un cachete y un ojo de ese lado del cuerpo pero que son muy populares. Flash de lo insólito en el deporte el pugilista Juan Manuel Márquez anunció su retiro definitivo de los encordados luego de que el Instituto Federal Electoral lo sancionara por portar en su calzoncillo el logotipo del PRI después de caer en tres ocasiones frente al filipino Paquiao mi orgullo no resistiría de terminar noqueado por Josefina Vázquez Mota dijo Josefina Vázquez Mota declaró en una reunión privada que de ganar la presidencia ella sí iría por el Chapo Cinco minutos después de este trascendido en una narcomanta que se colgó en un puente vial de Dubái el Chapo Guzmán respondió no hay pedo yo seguiré yendo por la Mota un analista comentó confuso si la meta de la Mota es mata al mito pa que se va a mitas con el amito y como no se inmutan con el amate de la meta se refiere a la metanfieterina o sea que si al Chapo y a la Chepa se les chifa la Chapa y se chopean y conchaban los chochos la machachaca y la melcocha pues como que se la chupan ¿o no chavos? Flas de lo insólito en el mundo de la salud y la belleza y la belleza después de comprar el pan en la comer la candidata de esa porción de masa endurecida con levadura fue conducida por tu chofer hasta el salón de belleza mismo que encontró una vez más vedado vamos a hacer un corte en nuestra transmisión para hacer un enlace con nuestra emisión hermana llamada Mañanita del Sol Naciente y en un momento regresamos vamos a terminar con el pronóstico del clima para la República Mexicana el sistema meteorológico nacional nos informa que un frente caliente casi candente se localiza sobre el norte de Chihuahua con fuertes nubarrones de pólvora se acompaña de una masa friolenta y empobrecida que se desplaza hacia el norte pero que es secuestrada cerca de la frontera el frente caliente se desplaza hacia el Golfo de México por lo que se prevé una reacción de ese cártel la situación ocasionará gradual descenso de temperatura y una lluvia de sangre sobre Tamaulipas y Nuevo León en el noroeste habrá fuertes tormentas eléctricas en los tompiates de un cuate que le vendió a la misma plaza a las dos familias y bajas temperaturas en las mañanas por lo que se encontrarán por la calle a muchos encobijados este es el clima de violencia para hoy mañana y las siguientes semanas vamos a abrir a preguntas respuestas comentarios rollos de todos ustedes hay algunos ideólogos que nos han acompañado en pasadas presentaciones si es que tenemos varios de los colaboradores chamoqueros ahorita les vamos a ir nombrando vamos a pasar lista porque si no no les pagamos bueno todos no les pagamos pero si hay varios colaboradores que son muy penosos y no quieren subir acá y aunque suban y aunque suban pues no hay sillas estos no tienen que quedar separados pero si si quisiera pedirles un aplauso acá está Hans levanta la mano Hans es el primer caricaturista italo-mexicano es nuestro corresponsal en Italia estaba estaba también el fer pero ya lo perdí ¿dónde andas? acá está el fer Luis Gantuz tenemos también para que vean que no todos los caricaturistas somos ya de la tercera edad está también Chelo Chelo es así como la dama así que lo ven es hombre Chelo es hombre también acá está ah Manrique ¿dónde está Manrique? acá está Manrique y también queremos pedirles un aplauso a la gente que está colaborando con nosotros ya desde hace bastante tiempo en la parte de la edición de la revista Alma Soto ella también es responsable del sitio en internet Lorena Martínez que es la persona que maneja la cuestión de publicidad y varias cosas la famosa contadora Lourdes García es nuestra administradora Cecilia Ricardo la gente que está acá al ratito yo sé que todos ustedes se van a volcar a comprar todas nuestras nuestra memorabilia que tenemos tenemos playeras tenemos revistas atrasadas libros tachas también hay tachas ahí entonces pues si les pido un aplauso para todos los que hacen que esta revista haya sobrevivido hasta ahora y esta celebración yo lo decía hoy en la mañana tuvimos la suerte de ir al noticiero de Carmen Aristegui lo decía hoy en la mañana que esta celebración no es de nosotros sino es de nosotros pero para todos ustedes y esta revista ha podido llegar a cinco años en esta segunda época más los tres años de la primera más los dos años del chahuizcle ya son diez años y si esto ha sido posible es gracias a ustedes gracias a nuestros lectores son los lectores que toda publicación quisiera tener muchas gracias después de estas bellas palabras esperamos que todos ustedes compren de dos a tres ejemplares cada uno y se suscriban a la revista bueno pues abrimos se abre la sesión para preguntas idealmente respuestas comentarios rollos lo que quieran los de esta parte van a hacer las preguntas y los de esta parte van a responder las preguntas ya estaba esperando que terminar muy respetuosamente a los señores especialistas en problemas de política nacional internacional y anexas quiero preguntarles pero una respuesta muy breve no el chorro que se apintaron ahorita ¿por qué la guerra de Calderón? ¿sí? ¿o no? ¿contestación? ¿por qué la guerra? ¿por qué la guerra de Calderón? porque tiene problemas con su manera de vivir y de beber yo voy a contestar entonces ¿por qué? por Tindec esa fue la respuesta breve si quieren la respuesta larga la respuesta grande acudan a nuestra bonita tienda de aquí al lado y compren el libro del jizgón narcotráfico para inocentes yo me voy a permitir disentir con el compañero también de manera breve no es por pendejo es por ojete yo voy a disentir de los dos compañeros es por pendejo y ojete yo estoy de acuerdo con todo siguiente pregunta oye de veras están preguntando los de acá muy bien hola chomecos buenas tardes primero que nada una felicitación muy grande y siempre cada año estoy aquí con ustedes y que bueno que siga esto esta pregunta es para el jizgón y si me gustaría es un poquito más seria si me gustaría que él me la respondiera porque considero que es una de las personas que más sabe cuestiones políticas bueno si soy su fan lo adoro dice que aquí está su hija que venga a reconocerla por favor nada es cierto te admiro mucho Rafa y de verdad siempre siempre gracias a lo que tú publicas en la revista creo que tenemos más forma de orientarnos en cuestiones nacionales mi pregunta es esta que debemos hacer o que es lo más correcto para defender el voto para que no nos pase lo de todos los años que nos han pasado de tantos años que tenemos en que nos han hecho tantas chingaderas si que podemos hacer como podemos organizarnos para poder defender nuestro voto y para que realmente se respete la 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 voluntad del pueblo pues mira te agradezco mucho lo que lo que dijiste ahora sí que eres excesivamente generosa lo único que quiero plantear es que lo primero que tenemos que hacer ahorita en estas elecciones es buscar que la gente vote en primer lugar y que no vote por el PRI ni por el PAN tampoco por el PAN tampoco por el PAN yo creo que tenemos que convertirnos todos en verdaderos promotores del voto y tenemos que organizarnos para defenderlo hay que ir a las casillas hay que defender el voto en las casillas hay que organizarse mira el otro día hicieron gran alboroto en la prensa porque Andrés Manuel dijo en una sesión cerrada que estaba cansado yo te quiero confesar algo yo también estoy cansado estoy cansado de tanto pinche cínico estoy cansado de tanto ladrón estoy cansado de tanto robo estoy cansado de tanto fraude estoy cansado de que hagan las auditorías de que las auditorías de la ESF sean inatendidas estoy cansado de lo que costó este lado de luz estoy cansado de todas esas cosas es decir tenemos la única respuesta posible a la barbaridad que estamos viendo es la organización yo quiero decirles una cosa aquí en la ciudad de México podemos hacer estos foros podemos organizarnos podemos reunirnos tenemos que sacarle partido al hecho de que somos un espacio de libertad adentro del país y eso implica mucha responsabilidad y para mantenerla nos tenemos que cohesionar y tenemos que seguir trabajando yo estoy convencido de que una de las cosas realmente importantes que han ocurrido en los últimos cinco años es que se ha constituido la organización a nivel popular más grande que jamás ha tenido la izquierda en la historia tenemos es Morena tenemos que meternos a Morena y tenemos que trabajar y también tenemos que limpiar a la izquierda eso es lo que tenemos que hacer yo voy a hacer una pregunta a quien desea contestarla de los que están ahí en la mesa yo sugiero que no se arrebate la voz a ver aquí levanten la mano los que quieran que el señor dé una respuesta breve ok la compañera dijo que por qué nos pasa todo eso ¿saben por qué? ¡por pendejos! voy a continuar con lo que están preguntando a la mesa ¿sí me escucha? bueno, bueno voy a continuar con la pregunta que estoy haciendo a la mesa quien desee contestarla creo que tenemos derecho todos a saber en relación con la publicación que cotidianamente cada semana la redundancia llega a nuestras manos esa revisa sabemos de antemano que llega a tres o cuatro manos cuando menos ¿por qué digo esto? aquí estamos una mínima parte de las personas que vivimos en el DF o cerca del Estado de México pero preguntémonos cuántos seríamos si fuera a nivel nacional claro que no podrían estar todos a donde yo voy es esto hasta ahorita no conozco a los ojos de mis confidenciales el tiraje de la revista vamos a poner 100 mil quiere decir que hay 400 mil lectores menos un decir eso ya bueno porque ya sabemos que el año pasado está la cosa de las suscripciones es todo muchas gracias compañeros nada más al respecto me gustaría decir que si después del primero de julio Enrique Peña Nieto se convierte en presidente de la república el chamuco va a adecuar su va a tener un nuevo look va a tener también un nuevo nombre se va a llamar TV y novelas desde luego vamos a aumentar nuestro tiraje a ver es breve preguntan por ahí que tenemos que hacer a mí me está tocando salir a en Iztapalapa a buscar protagonistas para el cuidado del voto todo el mundo dice que sí pero no pueden ir entonces sí nos ha costado mucho trabajo yo los invito de verdad que si vamos a querer un cambio tienen que participar todos los que estamos en Morena mínimo participar entonces sí les pediría que de esa manera vamos a contribuir al cambio y a un cambio verdadero de ciudadanos conscientes muy buenas tardes a todos muchísimas gracias por todo lo que nos han ofrecido realmente las lecturas que hemos tenido tan tan intensas con todo lo que sacan ustedes de verdad que nos ha fortalecido mucho yo también soy una persona que estoy participando en Morena creo que aquí todos los que estamos de aquí creo yo eso espero que todos sabemos cómo tenemos que hacer el cambio y cómo lo vamos a hacer y también decían que cómo en el 2006 que nos dijeron que se perdió el voto porque no se cuidaron todas las casillas si y entonces cómo vamos a defender el voto siendo cuidando cada una de esas casillas entonces por ahí decía Andrés Manuel no que hay que son 24 horas del día que son 8 horas para pensar 8 horas para trabajar y 8 horas para descansar dice que a estas alturas ya pensamos mucho entonces ya tenemos que ponernos a trabajar el resto del tiempo y cómo estando cuidando nuestro voto y el de nuestros amigos nuestros familiares de esa manera es como vamos a poder defender por nuestra conciencia y por esa enojo y como dices que ya estamos cansados yo también desde el 2006 para acá dice uno hijo ¿cómo le hacemos? lo que presentaron los muchachos de verdad es la realidad nos reímos pero una risa nerviosa una risa frustrada una risa enojada porque es peor o sea no sé así está el país es una caricatura es una es algo que no lo puede uno creer es el surrealismo del surrealismo o sea de verdad mexicanos antes del primero de julio hay que inscribirnos para ser representantes de que tengamos que ser representantes para cuidar nuestro voto y promoverlo porque la gente está como la muchacha de aquí ay me voy por el bonito por el guapo y porque no sé por qué ¿verdad? pero bueno eso es lo que les quiero decir muchas gracias vamos a seguir adelante y los amo a todos gracias por eso nada más me gustaría comentar algo como decía ahorita la compañera es difícil entender que tanta gente bueno no es tan difícil pero es hasta cierto punto difícil entender que tanta gente esté dispuesta a votar con Enrique Peña yo les recomiendo que lea un artículo que escribí para el chamuco que sale mañana porque ante ante la imposibilidad de entender ah ya está a la venta aquí el nuevo chamuco ante la imposibilidad de entender yo me puse a estudiar a Freud y porque yo yo dije bueno esto requiere un análisis más profundo un psicoanálisis ¿no? entonces descubrí no voy a elaborar en esa teoría porque es importante que la lean para que vean todo el sustento teórico pero descubrí que bueno Freud salió con esta teoría que a lo mejor conocen ustedes que se llama la envidia del pene ¿verdad? entonces la conocen entonces yo descubrí que el problema aquí es la envidia del EPN entonces lean el artículo y muchas cosas les van a quedar más claras antes del perdón antes de la siguiente pregunta nos manda Víctor Hernández un saludo de blogdeizquierda.com lo recuerdan Víctor Hernández fue el fundador del sendero del PEG ahora tiene un nuevo proyecto que se llama blogdeizquierda en la dirección blogdeizquierda.com nos manda un saludo a todos dice que no puede asistir por una emergencia médica operaron a su gatita no puede estar aquí pero nos manda un saludo a través de Twitter nosotros se la regresamos buenas tardes yo soy un maestro carpintero vengo de Tlaxo Tlaxcala he leído desde la garrapata obviamente el chaguisle obviamente el chamuco y me permití desde hace rato que llegué dejé unos trompos con grabados con sus nombres de ustedes soy carpintero es un homenaje pequeño es un homenaje pequeño a ustedes que me dan voz porque yo no puedo decir las cosas como las dicen ustedes por eso es mi pequeño homenaje no en barbería no los conozco personalmente a ustedes pero también traje un burro para el chamuco y entonces ahorita les voy a dar a ustedes otros dos burros que se los riman entre los cuatro vamos vamos no sé si te parezca correcto que se lo mandemos a los pinos porque con estos atributos no sé se me olvidó decirles me gustaría como alguien mencionó que estos en el DF para mí me cuesta trabajo llegar acá me gustaría invitarlos a ustedes algún día a mi pueblo en una forma modesta para que esta conciencia se extienda a los pueblos chiquitos no sé si estén de acuerdo en que donemos por lo menos uno al centro Fox bueno oye yo les quiero hacer una pregunta ¿cómo le podemos hacer con las intromisiones de perverto el homosexual de perverto Rivera que se van a metiendo en la cocción del voto ¿cómo lo podemos batear? porque si quiere manipular a mucha gente ¿qué consejo nos pueden dar? yo creo que en ese sentido lo que tenemos que hacer todos es esperarnos a que su santidad Benedicto XVI que próximamente va a venir nos ilumine sobre el tema y nos nos guíe para saber por quién debemos votar yo creo que una persona santa como él podrá guiarnos de una manera correcta si mira parece ser que ya se planteó un problema con la este con el viaje papal aquí a México porque es posible que se divida el voto del pan a raíz de ese viaje que un porcentaje votaría por Josefina Peña Nieto y otro votaría por Josef Ratzinger en la boleta presidencial lo que hay que promover es en la derecha el voto por Ratzinger que voten por Ratzinger si van a votar a Josefina que no se anden con medias tintas que voten al que de veras manda ahí que voten por Ratzinger buenas tardes felicidades gracias por haberme hecho reír en lugar de llorar durante tantos años y es una pregunta extremadamente difícil tomando en cuenta de que Fox es un campeón en la comedia y van 12 años de gobierno panista y 70 y tantos del PRI ¿quiénes creen que sean más pendejos? ¿los PRIistas o los panistas? ¿ya se fue el compañero que andaba por acá? la respuesta breve es nosotros no esto yo creo que es algo que se tiene que poner a votación a ver ¿quién cree que los panistas son más pendejos? ¿ok? muy bien baje la mano ¿quién cree que los PRIistas son más pendejos que los panistas? ganaron ganaron empate técnico perdón esta es una encuesta la que acaba de ser Patricio es una encuesta trucada ese no es el punto está cuchareada levanten la mano los que piensen que Vicente Fox es más pendejo levanten la mano ahora levanten la mano los que piensen que Enrique Peña Nieto es más pendejo que Fox pues fíjense que yo creo que no son tan pendejos bueno yo quiero felicitar especialmente a todos y especialmente a Rafael porque es un trabajo maravilloso el que hacen todos y bueno hay algo que me desconceptó mucho ahora que voy en la mañana con nuestra colega Carmen Aristegui porque es de izquierda como nosotros que lo que lo que verdaderamente me indigna mucho es que Vázquez Mota está haciendo una pendejada para querer quedarse con la presidencia eso es algo que no coincido pero para mí el mejor presidente es Andrés Manuel que es lo máximo gracias felicidades yo difiero honesto compañero yo creo que Gabriel Cuadri es la alternativa yo creo que en este tiempo de incertidumbre un candidato que no tiene respuestas y que no sabe nada es la alternativa para México buenas tardes antes que nada felicidades y una pregunta bueno dos preguntas rápidas la primera ¿cómo se le hace ustedes que son líderes de opinión y que salen entre semana no sé dos veces o una vez al día ¿cómo se le hace para limpiar esa izquierda tan corrompida de esos azules disfrazados de amarillos ¿cómo hacemos para para quitarlos de encima y la otra ¿cómo vamos a defender si en realidad si pasa lo que pasó en el 2006? o sea ¿qué se va a hacer si en dado caso el PRI o el PAN toman por asalto las casillas o toman por asalto los medios y nos hacen creer que en realidad no ganaron que en realidad ganaron y que no ganaron bueno antes de responder yo quiero decir algo acerca de lo que dijo Patricia ahorita de que en este momento de incertidumbre alguien que no tiene respuestas y que no sabe nada como Quadri es la mejor opción yo estaría de acuerdo si tan solo supiera quien chingados es Quadri y ahora acerca de la pregunta quisiera referirme a la segunda pregunta es ¿qué hacer para que no suceda lo que sucedió en el 2006? al principio de las preguntas la compañera decía ¿cómo vamos a defender el voto? yo creo que más que ahorita yo creo que lo más importante no es saber cómo vamos a defender el voto sino cómo vamos a conseguir el voto o sea cómo vamos a pensar ahorita en defender algo que todavía no se tiene en el 2006 se tuvieron los votos para ganar pero no se tuvo la organización para poder defender esos votos yo no quisiera pensar que ahora o sea ahora tenemos la organización o sea tiene la organización para defender los votos pero yo no estoy tan seguro de que todavía esos votos se tengan me parece que como dijo el descuartizador vámonos por partes y hay que primero como bien decía el Fisgón convertirnos en promotores del voto con la gente que está a su alrededor con sus amigos familiares en fin compañeros de trabajo y tratar de convencer yo personalmente creo evidentemente que el observador no es la mejor opción es la única bueno primero que nada gracias gracias por todo su esfuerzo que han hecho durante años yo los he seguido desde que estaba en Chamuco con este Gisitrino y con otros colaboradores bueno tengo dos preguntas para ustedes bueno la primera es donde está Rius y la segunda es este que bueno lo que se ha comentado aquí es este muy benéfico para todos pero yo pienso que lo que se tiene que hacer es ir a votar pero contundentemente irnos en desbandada todos a votar pero contra el PRI contra el PAN esa es la solución así se evitamos fraudes electorales evitamos todo cuando la votación es contundente no se pueden hacer fraudes eso es lo único que voy a decir oigan hay un anuncio importante se perdió un niño llamado Max Villarreal tantito y ahorita le pasamos al FIS que también quiere decir algo sobre esta cuestión de cómo limpiamos o cómo recuperamos a la izquierda yo creo han hablado mucho aquí acerca del voto yo obviamente voy a votar pero no soy convencido desde hace muchos años no me convencen los famosos partidos de disque izquierda mexicana yo siento que si hay que votar efectivamente también como dice Pepe creo que ahorita es la única alternativa que hay en cuestión del voto pero yo creo que hay muchas cosas más que hacer y no es nada más la cuestión electoral hay veces que se dificulta mucho el voto por ejemplo yo vengo de Veracruz y habiendo una candidata muy buena en Jalapa nos pusieron de candidato a un cacique en el PRD que fue quien le entregó el PRD a Fidel Herrera durante todo su sexenio y sé que esto se repite por muchos lugares del país Chiapas lo que pasa ahí es verdaderamente patético pero como me decía un amigo bueno el fisgón ahorita les dirá más pero tengo un amigo en Jalapa el profesor Atanasio García un tipo verdaderamente increíble que fue diputado muy combativo muy honrado que decía pues tenemos que meternos y tenemos que participar y tenemos que rescatar esto entonces yo creo que hay que votar pero que hay que hacer muchas otras cosas y no limitarnos nada más a votar y a cuidar casillas el fisgón una vez me dijo algo en una plática en la que estábamos que creo que es básica que es hay que hacer comunidad hay que juntarse con los demás y hay que hacer cosas con la comunidad en todo tipo de actividades que sean de beneficio para todos entonces creo que esto va mucho más allá de las elecciones y de los partidos un poco un poco yo quiero como continuando lo que estaba diciendo Patricio hace un momento justamente estuvimos Pepe y yo anoche en un programa de radio anunciando este evento y de repente en ciertas llamadas del público nos quedábamos como muy sorprendidos de ciertas cosas es decir llegó a haber más de un par de personas que decían pero ¿por qué llega Andrés Manuel a la candidatura? yo quería votar por Marcelo Ebrard y entonces pareciera que la lógica es entonces como no fue Marcelo Ebrard entonces voy a votar por Peña Nieto y creo que habría que estar habría que entender la congruencia de lo que estamos queriendo hacer y ser capaces de hacerlo extensivo a mucha gente el problema es que si hay muchas personas que patinan mucho en una decisión de blanco a negro sin reparar en ningún momento que este que hay que llevar una línea congruente creo que es una cuestión de participación ahorita que decía Patricio lo de hacer cosas en comunidad que pasa por un elemento muy sencillo y muy simple primero que es con aquella persona que hablo desde mis palabras hago lo posible para hacerle entrar en razón de que hay una lógica por cual seguirse efectivamente una de las broncas que tenemos en la izquierda es que han infiltrado a la izquierda desde el poder y también hay sectores de izquierda que se han corrompido y se han dejado corromper que es una cosa que es absolutamente inaceptable ahora bien yo creo que la solución efectivamente está en nosotros la solución está en que tenemos que construir un movimiento popular un movimiento social lo suficientemente grande como para que los señores que estén al frente de los partidos de izquierda sea quien sea nos tengan que encabezar eso es una frase que tenían los sudafricanos hace tiempo construyamos un movimiento lo suficientemente grande como para que los políticos se tengan que poner enfrente tenemos que armar una fuerza popular lo suficientemente grande para que nos obedezcan para que nos hagan caso tenemos y esto implica entre otras cosas no soltar las trincheras no dejar las cosas y también implica en momentos y en coyunturas como esta y voy a decir una cosa que es muy complicada implica que tengamos disciplina porque la izquierda no acostumbra a tener disciplina vamos a votar con disciplina en estas elecciones y vamos a exigir con disciplina que saquen a los corruptos del gobierno y vamos a exigir que se saque a los corruptos de la izquierda esos señores nos representan no son nuestros Jesús Ortega es el PRDista de Calderón Leonel Godoy es el señor al que le decíamos Leonel Godoy porque en cuanto llegó a la presidencia hizo cosas y en cuanto llegó a la gubernatura empezó a negociar con Calderón y empezó a negociar y desde que empezó a negociar todos dijimos bueno aquí este señor tiene algo sucio ¿qué será? ya lo sabemos tenía un hermano bueno ¿qué tal? buenas tardes a todos y bueno antes que nada felicitaciones a todos ustedes porque creo que todos los que somos en esta plática somos personas que no estamos dormidas mentalmente ¿no? como la mayor parte de la población luego lo que yo este lo que yo les puedo decir es de que confianza a todos ustedes o sea hay que tener mucha confianza y no hay que creernos toda la burbuja virtual que está creando los medios de comunicación de hacernos pensar de que Andrés Manuel va hasta abajo yo creo que no yo creo que Andrés Manuel va muy arriba entre todos los desconocidos sabemos que seguimos votando por él y sabemos que tenemos confianza en él entonces no hay que dejar que los medios de comunicación invadan nuestra cabeza porque esa es una gran herramienta que utilizan todos los medios de comunicación en todos los sistemas para primero desanimar a la gente para que piensen que otros candidatos van arriba pero no es cierto hay que tener confianza y hay que seguir defendiendo el voto porque no es justo que en el 2016 hayamos ganado por mucho o sea no fue por poquito fue por mucho y que gracias a la burbuja virtual que se creó en los medios de comunicación que se haya perdido esa gran victoria nada más muy rápido decirles que ya Max está en su camión ya está la maestra ya vino a dar las gracias bueno nada más avisar bueno yo primero tengo un reclamo para el fisgón porque como fisgón vas a pintar a el maester tan parecida a la peor señora del mundo que tanto quiero por favor ahora lo segundo no 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 yo digo de la tira que sale en el chamuco que la tira está yo dije esta es la señora del mundo con cuatro operaciones más no pero bueno y la segunda pregunta es para quien quiera responder cómo cómo combatir a esta es que ya no sé qué adjetivo ponerle a esta persona cosa que es el maester gordillo para que deje de meter la cuchara en las elecciones y además ustedes a quien cree que va a apoyar al PAN o al PRI porque al que mejor como puso Patricio no se vende al mejor postor entonces ustedes a quien cree que se va a vender mejor gracias mira yo creo yo creo que afortunadamente un gran luchador social se está encargando de eso se llama Carlos Lorete Mola acaba de hacer un gran documental con una valentía increíble y yo creo que eso el maester no lo resistirá incluso yo me enteré que Carlos Lorete es ese gran gran periodista independiente ya está por filmar la segunda parte de De Pansazo en donde va a examinar el nefasto papel que ha jugado la televisión privada en la educación en México entonces creo que estamos en buenas manos y creo que debemos de confiar en él yo quiero aclararte yo tengo que confesarte cuando yo dibujé a la peor señora del mundo cuando la dibujé mi modelo fue el maester gordillo ¿quién es la peor señora del mundo? y fue un problema realmente químico químicamente pura ella la peor ahora bien yo si te quiero decir que si te fijas bien tampoco se parecen tanto la peor es mucho más simpática quiero además decir que efectivamente como dice aquí nuestro compañero el maester te voy a decir a quién va a apoyar el maester al que no va a apoyar es a cuadro eso está clarísimo al que de ninguna manera va a apoyar es a cuadro ahora ¿qué es lo que hizo el maester? yo lo que estoy convencido es de que el maester tiene buen trato con Peña Nieto tiene una buena relación con Peña Nieto y tiene broncas con la gente del PRI entonces lo que va a ser simplemente hay que entender en primer lugar que el CENTE se ha convertido no en un sindicato que defiende a los maestros porque eso no es el CENTE y eso lo saben muy bien los maestros de México lo que es el CENTE es básicamente una estructura electoral un aparato electoral paralelo al IFE que la señora maneja como un negocio personal y que lo pone a la venta al mejor postor en este caso lo que está claro es que ella va a poner los buenos oficios de su aparato electoral a favor de Peña Nieto y después le va a cobrar las facturas y los servicios eso es lo que parece ser que está claro que va a ocurrir entonces tenemos por supuesto estar al tanto de eso lo primero que tenemos que hacer es denunciarlo tenemos que exigirle al IFE que detenga esa historia es decir toda la historia del CENTE toda la historia del partido del Vestero es verdaderamente increíble toda esa historia se puede sostener únicamente porque a lo largo de la historia se puede sostener por la ignorancia del pueblo mexicano porque en muchos rincones del país los señores de las pocas gentes que pueden llenar un acto y sumar los votos son los maestros de la región que operen como un aparato electoral al servicio de una señora como el Vester Gordillo es efectivamente un problema de limpieza electoral tenemos entre otras cosas que pedir que se revise que está haciendo ese partido en el digamos en la estructura de la de la partidocracia eso ya de suyo es inaceptable entonces todo eso lo tenemos que ver y lo que yo haría en este caso es simplemente ir con todos los maestros que conocemos porque todos conocemos a un maestro y empezarle a cuestionar que carajos está haciendo su sindicato empecemos por ahí y vas a ver que vas a obtener buenos resultados buenas tardes mi pregunta es yo creo que nos hemos centrado mucho en la figura presidencial mi pregunta es ¿ustedes creen que no es más bueno promover el voto también de diputados y senadores donde se centran las mayores decisiones? porque si en la Cámara de Diputados y de Senadores llega la mayoría del PRI y del PAN aunque Andrés Manuel llegue adelantándome a los hechos no va a poder hacer nada pero si estamos de acuerdo en eso generalmente se centra en la figura presidencial el problema luego es que precisamente lo que estamos hablando es de que en lo que se ha convertido el PRD y muchas veces los candidatos del PRD son para diputados para senadores para los asambleísticos en el Centro Federal son verdaderamente lamentables es una de las cosas que nos han vuelto a muchos de ser simpatizantes terroristas de ser antipatizantes terroristas yo yo me iría un poco más allá yo creo que lo más importante de todo esto y siguiendo el orden de ideas que planteaba el Fisbón hace un momento es no dejar no dejar las cosas en manos de esta gente lo importante es informarnos y organizarnos y organizarnos finalmente no importa quien llegue al poder estamos demasiado preocupados por quien está en el poder porque somos una sociedad absolutamente apática y que no participamos en la toma de decisiones y no no obligamos y no forzamos a que las cosas se hagan como se deben de hacer si si Dios no lo permita llega Peña Nieto al poder o Dios lo permita aún menos y llegue Josefina Vázquez muerto lo que tenemos que hacer en esos casos es seguir organizándonos y como sociedad exigir que se hagan las cosas bien que se gobierne para nosotros y no para los mismos de siempre eso es lo que yo creo que tenemos que hacer y no dejar todas nuestras esperanzas a que una persona llegue a la presidencia y si no llega todo se viene abajo no tenemos que seguir como una sociedad organizada lo he dicho otras veces no me canso de decirlo si una sociedad que no se organiza y una sociedad que no se informa es una sociedad más fácil de ser manipulable y es una sociedad más fácil de que se abuse de ella y si algo le teme un gobierno que siquiera autoritario es una sociedad informada y organizada eso es lo que debemos hacer muchas felicidades por su exhaustiva lucha y por el autor Paco Ignacio Taigo nos invita Paco Ignacio Taigo nos invita a asistir este domingo al Zócalo para pintar nuestras siluetas en la plancha del Zócalo como protesta por los ya casi 60 mil muertos del señor Calderón es este domingo a las 4 de la tarde en el Zócalo con Paco Ignacio Taigo allá nos vemos y nos vamos a las les digo dos o tres preguntas porque como dices nosotros por ejemplo en Jalapa platicando con unos amigos míos que han sido bueno eran PRDistas ya no lo son han estado apoyando el movimiento López Obrador durante años y ahora como les comentaba impusieron como candidato del PRD bueno todas las disque izquierdas a Uriel Flores Aguayo que es un dirigente que primero era Chucho luego se fue con Bejarano ahora es apoyador de López Obrador según esto pero él fue el que le entregó el PRD a Fidel Herrera lo puso al servicio de Fidel Herrera durante todo su sexenio y quieren que sea por quien nosotros votemos para nuestro representante como diputado este amigo me decía junto con muchísimos otros que él lo siente mucho pero que en ese caso anulará su voto y va a votar creo que por Cantinflas va a votar a la presidencia por López Obrador por Cantinflas a diputados y senadores y en mi caso yo te doy toda la razón yo no podría votar por este personaje y creo que así estamos muchos y creo que es una manera de mandar un mensaje de que simplemente no vamos a seguir dejando que nos impongan esos personajes como nuestros representantes que es una paradiputada a ver le damos la palabra a nuestra candidata diputada desconezco por qué me quieren hacer ese daño a mí que soy una persona bien intencionada debo decirles que nomás vine porque estoy en desacuerdo con tanta seriedad ahora de los chamus quiero que primero que nada decirles que es evidente que tenemos un intelectual orgánico de la altura por fin de un Enrique Krause que se llama Platanito Show al fin alguien superó a Krause y eso hay que agradecérselo pero él nos ha enseñado algo muy importante nos ha enseñado que todo el gobierno del presidente de la república que no voy a decir su nombre ha sido simple y llanamente para impulsar el humor negro que tanto nos gusta a los mexicanos lo dijo Platanito cuando se disculpó ante las familias a las que ofendió dijo muy claramente Platanito es un personaje para divertir y no para lastimar a nadie lo mismo Calderón dijo esto de los secuestros la violencia y los descuartizamientos son para divertir y no para lastimar a nadie si no fuera así no hubiera sacado al ejército mexicano a las calles lo hizo para hacernos reír si no hubiera sacado al ejército norteamericano pero no se trataba de impulsar la risa tanto es así que si ustedes se acuerdan se vistió con un traje de soldado que le quedaba grande porque se trataba de hacer reír a la población y de hecho darle tela de donde cortar a los monedos que si no fuera por eso no se les ocurriría nada díganme si no es cierto que lo que estamos viviendo en este momento es el impulso del humor negro tan es así que que más nos podría hacer reír que poner a Josefina Vázquez Mota de presidenta de candidata a la presidencia una mujer bueno podríamos llamarla la reina del humorismo negro la capulina de los pinos si lo piensan ustedes bien fíjense escribió un libro que se llama Dios mío es mi viuda y después ahora dice que va a velar por México o sea a nadie se le había ocurrido que una vez muerto el país hay que velarlo y quien mejor que su viuda verdad para que vean que lo que estamos haciendo nada más es vivir una cosa muy agradable que es ese humor que tanto nos gusta a los mexicanos otro de humor negro verdaderamente inigualable ha sido Peña Nieto nos ha hecho las delicias desde la feria de Guadalajara que ahora ya se va a convertir en la feria del humor no sé si vieron la cara de Raúl Padilla el otro gángster que estaba al lado de Peña Nieto ya pensando en darle un giro nuevo a la feria y por otro lado si se fijan bueno este sentido del humor negro se vino a llegar a su top ahora que pasearon los coágulos de Juan Pablo II ¿no? era para que la población se riera de algo morboso de algo feo porque es el humor que nos gusta y ya para culminar esta línea de humor negro van a traer a Ratzinger que es igualito como a los vampiritos de las caricaturas ¿no? ¿por qué? porque México es un país ávido de reírse de ahí que le agradecemos mucho al gobierno del presidente de la república tanto que haya incrementado y haya apoyado la industria funeraria en estos seis años cinco años y medio porque ya se están vendiendo 45 ataúdes por día en México y eso pues es realmente un impulso importante muchos de ustedes si quieren proyectos productivos que se pueden meter a hacer ataúdes de verdad está funcionando la industria de la fosa comuna también ha tenido un auge increíble además se venden herramientas este palas trooper tenemos muchísima mucho impulso a la industria entonces debemos agradecer y yo creo que quienes más le deben agradecer a todas estas personas que nos han dado la oportunidad de reírnos durante estos cinco años y medio de reírnos con este humor negro que tanto nos gusta como ya nos lo explicaron son aquí los monedos así que yo nomás vine a decirles que por favor le agradezcan al gobierno actual toda la oportunidad que les ha dado de trabajar y felicitarlos como siempre porque no hay nada mejor que lo que estos nos hacen pensar todos los días muchas gracias como debe de ser con una pregunta más comentario más y luego y me tocaron reglazos borradorazos era ese tiempo en donde todavía los maestros te pegaban ahorita ya no los niños no están tan acostumbrados a esos nomás los que van a la escuela privada sobre todo a las escuelas de los legionarios de Cristo a esos si les pegan y les hacen otras cosas peores también pero entonces tomé como ejemplo a varios a varios amigos y es chistoso porque tengo muchos amigos maestros de escuelas públicas que no son así pero se mueren de risa con el profe severiano y dicen que hay varios maestros así entonces son casos de la vida real nos vamos a la música con Tu Calambe vamos ahorita les vamos a decir donde vamos a estar firmando ahí están los libros camisetas tachas de todo ahorita vamos a filmar mientras está la música así es que no no hay necesidad de apresurarse este su último disco se llama Corazón Rojo su primero y último disco les pedimos a quienes quieran pasar a la firma de autógrafos que pasen de forma ordenada por la parte central de la carpa mano derecha en donde pueden pasar atrás de la altabandera a pegarse a la pared de la iglesia y ahí va a haber una fila para firma de autógrafos donde ya se encuentra personal de protección civil les pedimos que lo hagan en forma ordenada para que no tengamos ningún problema muchísimas gracias y los esperamos que disfruten a Tu Calambe